La familia de América Desde 1958 y la señal pionera de América Televisión Llega a millones de hogares en el Perú Cuatro décadas compartiendo información, entretenimiento y cunjuga América, 40 años de la mejor televisión La televisión peruana emitió su primera señal Era la señal pionera de América Televisión Que hoy celebra con orgullo 40 años en el aire Por eso te invitamos a unirte a la celebración Porque la televisión peruana cumple cuatro décadas En América De mano en mano, de pueblo en pueblo Una luz que une, una luz que entrega Una luz que llena y llena bien De mano en mano, de pueblo en pueblo Una luz se prende, una luz se siente Una luz que llena y llena bien De mano en mano 40 años llevando un mensaje de paz y unirte a todos los peruanos Felices fiestas les desea América Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!